El cíclido considerado como el más agresivo del mundo, es una especie endémica del noroeste de México, que abarca los estados de Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Es sumamente apreciado entre los entusiastas de los cíclidos por su reputación y belleza. Este cíclido se clasificó en los géneros Eros, Astronotus, Ciclasoma, Parapetenia, Nandopsis, Exiclasoma y finalmente hace poco fue reclasificado en un nuevo género llamado Maya Eros. Habita en corrientes no muy rápidas, generalmente en aguas turbias, salvo algunas excepciones. En los ríos encontramos sustratos arenosos, fangosos y rocosos. A raíz de la introducción de especies exóticas por parte de aficionados del acuarismo y para consumo humano por parte del gobierno, el Maya Eros veani tiene que compartir su hábitat con tilapias, plecostomus y langostas azules, lo que hace que peligre cada vez más la subsistencia de esta especie en sus diferentes hábitats. Ya que por ejemplo el río Santiago proviene del centro del país y pasa por zonas urbanas, como Guadalajara, recibiendo las descargas crudas del lago de Chapala. En el año 2008 fueron emitidas recomendaciones para paliar el grave problema de contaminación. El Maya Eros veani tiene bastantes variaciones de acuerdo a la entidad geográfica en la que se encuentra. Se le conoce como guapote verde, mojarra verde o cíclido sinaloa. No es un pez demasiado grande, sin embargo, es una verdadera fiera y no se aconseja mantenerlo en un acuario comunitario ya que es sumamente agresivo. Podemos clasificar las variedades en dos tipos principales de coloración, el reticulado verde y el reticulado dorado. Este último tiene una variación en la cual presentan algunos especímenes a un gen blanco, lo que hace que los peces tengan una tonalidad blanca y negra muy llamativa. Es un pez de comprensión alargada. Presenta una cabeza poderosa y un pedúnculo caudal muy alargado, terminando en una cola con una forma de abanico. Suele presentarse la terminación de las aletas dorsales y anal en forma de filamentos bastante alargados. Se debe mantener en acuarios de por lo menos 2 metros de largo y 600 litros como mínimo. Si es necesario introducirlo en un acuario comunitario, se le debe colocar con especies de temperamento similar para que puedan defenderse y colocar a varios individuos más de otras especies como peces blancos, ya que de lo contrario la agresividad se enfocará en un solo individuo, causándole la muerte en muy poco tiempo. En la naturaleza es un pez omnívoro. Es un pez oportunista y puede alimentarse tanto de pequeños peces como de insectos o pequeños crustáceos. En cautiverio acepta cualquier alimento comercial especializado en cíclidos. Aunque son susceptibles al bloc, se recomienda aporte vegetal a su dieta. A diferencia de los peces salvajes que pueden formar una pareja y cuidar a ambos de las crías, para reproducirlos en cautiverio, es necesario utilizar el método de la barrera incompleta, debido a la agresividad de este pez. Esto evitará que el macho termine matando a la hembra. Es muy complicado mantener más de una pareja en un tanque por grande que éste sea, ya que la agresividad se incrementa aún más con la puesta. Es el único cíclido que habita de forma endémica en la parte noreste de México y merece ser cuidado, lo que implica preservar su hábitat, procurando no contaminarlo o introduciendo especies exóticas por desconocimiento. En una escala del 1 al 5, el Maya Eros Beani tiene una dificultad de mantenimiento de 5, dificultad de alimentación de 2, una dificultad de reproducción de 5, para tener una dificultad global de 4.0. ¡Gracias!